¿Qué pasó con Fox, ESPN, todas las temporadas de los Simpsons? ¿Dónde está Deadpool? Bueno, pues tranquilos, que Disney ya dio una respuesta a todo esto. Yo soy Isai, estás en TechTrace y vamos con el intro. Star Plus, 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 como sea, será la plataforma en donde estará disponible el contenido para adultos, pero en el buen sentido, no me malinterpreten. Es parte de Disney Plus, pero a la vez no. Estará disponible en México y en Latinoamérica en junio del 2021. Contenido que estará disponible en la plataforma Fox, obviamente, FX, 20th Television, 20th Century Studios, Studios, ya soy todo un gringo, Doge Stone, ESPN, Disney Television Studios, y más productoras que se anunciarán después. Aclararon que el contenido dependerá de los derechos que se tengan en cada país. Ya saben que esto siempre ha sido tema y la razón por la cual muchas cosas no llegan a México y en general a Latinoamérica. Además del contenido de ESPN, se podrán ver eventos en vivo. Así que si tú entras un día a Star Plus y en ese momento hay un partido ocurriendo, lo vas a ver en la página principal con una leyenda de en vivo. Y vas a poder entrar al evento, al partido, a lo que sea que estén transmitiendo en ese momento. Estos eventos en vivo tendrán comerciales al igual que cualquier sistema de televisión de paga, pero fuera de estos eventos, dentro de la plataforma, en el resto del contenido, no vamos a encontrar absolutamente nada de publicidad. También estarán presentes las 32 temporadas de Los Simpsons que nos quedaron a deber en Disney Plus y 32 series originales de Disney que producirán durante el primer año de la plataforma Star Plus y también más de 1,300 películas y series del resto de las productoras. Entonces, aparentemente va a tener un catálogo grande, extenso, variadito, vamos a ver qué tal. Y bueno, aquí viene un gran pero, para muchos será malo, para otros será bueno. Star Plus es un servicio independiente a Disney Plus, lo que quiere decir que se tiene que pagar aparte. Si tú estás pagando actualmente Disney Plus, Star Plus no estará incluido en esta suscripción. La tendrás que pagar aparte. El precio de la suscripción de Star Plus será de $7.5 dólares, entre $150 y $170 pesos mexicanos aproximadamente. O estará la opción de contratar ambos servicios, Disney Plus y Star Plus, por $9 dólares al mes, entre $180 y $200 pesos mexicanos aproximadamente. Tomen en cuenta que aún pagando los dos servicios, Star Plus y Disney Plus, sale mucho más barato que pagar la membresía de Netflix que incluye 4K y 4 dispositivos. Sin duda, Netflix se está quedando atrás y se tienen que poner las pilas para ofrecer algo extra a su plataforma. Actualmente es el más caro y el que menos ofrece a comparación de HBO, Disney, Amazon. Y siento que se lo van a comer vivo, que lo van a terminar absorbiendo. Alguien lo va a terminar comprando, pero eso lo veremos en unos meses. Esta guerra del streaming está bastante buena. ¿Star Plus está caro? ¿Vale la pena contratar los dos? ¿Tú contratarías solamente Star Plus o Disney Plus? Quiero leer tu opinión aquí abajo en los comentarios. Yo creo que Star Plus vale más la pena que Disney Plus. De hecho, yo me quedaría solamente con la plataforma de Star Plus por el contenido deportivo y por las diferentes productoras que va a integrar. Contenido un poquito más maduro para adultos. Aunque es muy tentadora la oferta de contratar los dos servicios. La diferencia entre contratar solamente Star Plus o contratar los dos no es muy grande. Pero llevo un mes con Disney Plus desde que salió y lo he visto un par de veces. Prácticamente no veo nada ahí. Por el contrario, el contenido de Star Plus sí es algo que vería más seguido. Es el tipo de contenido que yo consumo. Pero al final creo que hay mercado para ambas plataformas. Niños, pequeños y familias, Disney Plus. Un público un poquito más adulto, Star Plus. Aunque como les decía hace un momento, solamente ha pasado un mes desde que Disney Plus llegó a México. Y apenas están comenzando las producciones originales, las películas que se estrenarán ahí. Que por cierto, tienen varios estrenos en la plataforma de Disney Plus. Algunos hay que pagar para poderlo ver, digamos, el mero día del estreno. Sí, hay que pagar más además de la suscripción. Y hay estrenos que van a regalar, que van a ser parte de la plataforma. En caso de no querer pagar el estreno, pues días, semanas después, se incorporará ese contenido a la plataforma. Entonces, viene mucho contenido original de Disney. Hay que darle el beneficio de la duda, la oportunidad de ver qué tan bueno es. Y si no, pues definitivamente para mí Disney Plus, pues no es una opción. Yo no soy el target y no es algo que voy a estar consumiendo. Hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya informado. Si fue así, regálame un like. Yo voy a seguir al pendiente de los servicios de streaming, de los servicios de streaming de videojuegos. En general, de los servicios que se vayan incorporando a nuestro país y que vengan próximamente. Recuerda que en la descripción del video puedes encontrar algunos links de Amazon. Si tú entras por medio de estos links, compras algo, lo que sea, no importa qué, estarás apoyando muchísimo a nuestro canal. Y pues nada, nos vemos en otro video. Adiós.